Saludo y reverencio, vuestros seres, como conciencias de luz, integrando un camino de amor. Integrando un camino de luz, estableciendo procesos de comprensión alineados con la trascendencia de vuestro espíritu. La oscuridad, como vosotros la denomináis, representa un estado de la energía. Y representa un estado de vacío. La oscuridad posee un sinfín de connotaciones. Sin embargo, es merecer que tengáis claro. Y que debéis recordar que todo en el universo posee un propósito sagrado de amor. La oscuridad representa un estado de ignorancia. Representa una energía de desconocimiento. Representa una energía en la que no se posee claridad. Y el propósito sagrado de la oscuridad es permitiros reconocer la sombra interna. Os lo vamos a explicar de una manera más clara. Cuando os encontráis en un cuarto oscuro y encendéis una linterna o una luz en sí misma. El simple acto de establecer esa manifestación de luz hace que esa oscuridad realmente desaparezca. A través de esa oscuridad que es iluminada se aprecia algo que vosotros conocéis en vuestro plano como sombra. Entonces, esa sombra que vosotros lográis percibir al encender una pequeña luz en ese espacio oscuro. Esa sombra es lo que vosotros debéis honrar y reverenciar porque representa la invitación a trascender un proceso espiritual. Esa llama de luz, por pequeña que parezca, os permite reconocer una sombra en vuestro ser. Y poder reconocer esa sombra implica reconocer en vosotros, en cada uno de vosotros, un aspecto que es necesario integrar para continuar avanzando en vuestro proceso de integración espiritual. Y desde ahí, conectar una nueva pieza que os permite ir completándonos. En vuestro proceso, es un proceso muy sagrado, es un camino de luz, es un camino al que debéis prestar especial atención. Porque cuando vosotros reconocéis aquellos aspectos que os limitan, entonces, estáis recibiendo un regalo. Por eso es muy importante que transforméis vuestro concepto acerca de la oscuridad. Porque más allá de esa oscuridad que vosotros reconocéis como maldad, esa energía representa una posibilidad inimaginable de crecimiento, de conectar la luz interna, de conectar con Dios Padre, Madre Amor, de conectar con la divinidad, de conectar con la capacidad de protegeros, y de confiar en vuestros guías y seres protectores. Os ofrenda una fuerza que os permite incluso reconocer que nada puede haceros daño si no os lo permitís. Entonces, la oscuridad en sí misma no posee un poder. Es vuestra alma y vuestro corazón quien reconoce en amor ese regalo sagrado que implica activar esa visión para reconocer en luz el regalo que cada aspecto en el universo representa. La oscuridad La oscuridad os otorga revelaciones alineadas con la verdad y la sabiduría. Os ayuda a encontrar vuestro camino. Os ayuda a integrar la paz interior. La oscuridad os ofrenda sabias y veraces revelaciones que fomentan vuestra armonía. Y eso es muy importante que lo tengáis presente porque cada proceso de oscuridad ofrenda luz porque os permite crecer y cuando abrazáis esa oscuridad y cuando la conectáis con un estado de amor y cuando agradecéis la presencia de esa oscuridad en vuestra existencia generáis luz y esa luz os permite ver y esa visión os permite avanzar os permite desarrollar una fortaleza interna que os lleva a caminar por vuestros ideales. Reconocer esa sombra os permite conectar la maestría y os enseña a vivir. cada experiencia en vuestra existencia representa todo un ritual que os incita a ser mejor a volver a volver al centro a volver a la unidad. Todo proceso de oscuridad representa en sí mismo la energía del caos y esa energía también es sagrada porque os invita a estudiar en vosotros mismos para comprender ese mundo invisible y encontrar la manera de hacerlo armónico para hacerlo coherente en alineación con el mundo visible. Os permite entonces volveros atentos en los asuntos del alma. Os permite madurar y encontrar estabilidad a nivel emocional. Os permite conectar emociones de amor. os permite conectar y producir cambios muy profundos que luego se van a ver reflejados en la relación con vuestro propio ser y con los seres que os rodean familia pareja amigos. entonces la oscuridad en sí misma si no lleváis a cabo un proceso consciente no sirve de nada. Solo genera caos, confusión e incluso miedo. Sin embargo, si os conectáis con ese propósito sagrado que tiene esa oscuridad como presencia en vuestra vida y si lográis conectar esa llama sagrada en ese sitio de oscuridad entonces vais a lograr sanar las enfermedades desequilibrios del espíritu. Y solo eso os va a permitir la iluminación y el reconocimiento de vuestro ser. adquirir la iluminación es un proceso gozoso que sobre todo nos pide reflexión. Y esa reflexión que os conecta os permite al mismo tiempo comprender. comprender. Y al comprender conectáis la fuerza para cortar lazos, cadenas. Para transformar estructuras, formas. Y solo eso os permite avanzar. integrar un nivel Y solo eso os permite integrar un nivel de equilibrio profundo. Que luego os lleva a poder ayudar a otros seres de una manera desinteresada. De una manera Entonces, cuando reconocéis la oscuridad como un proceso sagrado, podéis reconocer que os otorga fuerza de voluntad, un renacer en vuestro propio ser. Y eso os ofrenda la protección de Dios y del mundo angélico. para continuar avanzando y compartiendo esa sabiduría con los seres que os rodean. Entonces, os recordamos. Nada es bueno y nada es malo en sí mismo. Simplemente es. Simplemente es. Y depende de vuestro proceso, de vuestra energía y de vuestra luz. La fuerza que ofrendéis a cada proceso. y la cognotación que elijáis conectar. Cuando lográis reconocer de la mejor manera cada proceso. entonces, finalmente, llegaréis a la luz. Cuando, por el contrario, vuestro ser elige negarse a la posibilidad de avanzar, desde el reconocimiento de un punto de luz. Necesariamente, deberéis quedarte en ese sitio hasta que elijáis lo contrario. Recordad, en esencia, en esencia, sois almas creadoras. Es vuestra responsabilidad crear vuestra realidad. interpretad, interpretad, cada aspecto de vuestra existencia, desde un reconocimiento de luz y amor. y cuando lo lleváis a cabo, desde ese nivel, os vais a percatar de que vais a integrar un hábito de luz en vuestro camino. Y podréis reconocer el aspecto de luz que hay en todo momento y en todo lugar, independientemente de su frecuencia. Y eso os va a llevar al amor. A un estado de amor y plenitud, de fluidez y realización. Así debe ser. Es mi deseo y voluntad revelaros mi procedencia. Soy una conciencia angelical. mi misión como principado. Mi misión representa la conexión con la trascendencia de la oscuridad, de la oscuridad, conectando la salud, la sanación, liberando el ego, el orgullo y la opresión. impulso procesos de aprendizaje para el bienestar de los seres humanos, plantas y animales. impulso los procesos de armonía y equilibrio, en cada entorno y en cada ambiente. para alinear la luz como parte de un proceso de realización. os ofrendo frecuencias lila, generando suavidad y sembrando una semilla de luz en cada corazón, para que podáis reconocer vuestras sombras internas y desde ahí trascender procesos de sombra en luz en luz ahora es menester retirar así debe ser